Antes de tener yo este teléfono, mi hermana decía, yo he llamado tres veces, cuatro veces, y no contestas el teléfono. Estoy muy preocupada. No contestaba yo porque yo no lo escuchaba. Pero ahora están felices porque yo, antes que suene, yo ya estoy contestando. Ahora este teléfono que tengo es lo mejor, lo mejor que tengo. Mi teléfono es Clarity, es Self-Fifty. Yo tengo un teléfono que puedo escuchar, que puedo oír o escucharlo de todos lugares. Tiene números grandes y tiene una luz que está flachando rojo cuando está llamando. Mi familia está muy feliz porque ahora como da la luz roja y los números se iluminan, yo inmediatamente agarro el teléfono. Así que yo puedo hablar mucho ahora. Ha cambiado mi vida mucho, mucho, porque yo puedo hablar ahora con mi familia, con mi sobrino, con los niños pequeños, con todo puedo hablar. Y antes era un problema que no podía yo. Con teléfonos regulares, yo no podía hablar. La verdad es que yo hablé con mi doctor. Mi doctor me dijo que vaya con la trabajadora social y me dio una hoja para que la llenara. Y de ahí ya mandamos a la dirección que me dio y todo eso. Y ahí conseguí yo el teléfono. Y entonces me lo mandaron como en tres días, muy rápido. Todo es gratis. Eso es lo mejor. Yo soy voluntaria en el centro latino. El teléfono que tenemos en el centro, yo lo veo como el que yo tengo en mi casa. La calidad de mi vida cambió mucho después de tener mi teléfono, porque yo puedo escuchar a la gente que me llama y puedo oír el teléfono. Lo más importante para mí es que no podía escuchar cuando yo llamaba a mi doctor. No podía oír. Si me decían una cosa, me decían otra. No podía. Pero ahora como tiene el volumen, que yo puedo subirlo, entonces yo puedo escuchar perfectamente. Yo le recomendé este teléfono a un señor que yo conozco que va al centro. Me dijo ayer que estaba muy contento con el teléfono. Muy buena la combinada, ¿verdad? Llame o visite nuestro sitio web, Acceso Telefónico de California. Lo mantiene en contacto.